Hoy les voy a preparar una deliciosa crema de coco. Yo voy a utilizar un coco fresco, lo voy a hacer en trocitos. Una jarra con hielo. Voy a utilizar un medio litro de agua de coco. Una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada. Vamos a la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes. Ya que esté bien licuado, lo vamos a colar. Me voy a apoyar con una cuchara para poder aplastarlo. Una vez que ya lo hemos colado y así de fácil y rápido preparamos esta deliciosa crema de coco. La voy a probar. Esta crema de coco de verdad que está deliciosa. Los invito a preparar esta deliciosa crema de coco porque les va a encantar. Gracias por darle manita arriba y gracias por suscribirse a nuestro canal.